Hola colegas este vídeo es sobre las guías de trabajo autónomo cómo hacerla pero aún más más aplicada al how to primero todos los links y la información que están acá estará en la descripción de este vídeo y recuerde darle suscribirse a este canal en el botón rojo así recibe información de cuando subo nuevos vídeos el primer aspecto es administrativo elegir es importante elegir un cronograma u organización del trabajo de toda la institución para los administradores pero también para nosotros por eso les sugiero ver este vídeo en este vídeo se le recomienda cómo usar teams para trabajar con el calendario de esta forma en el calendario podremos ver los trabajos de todos los docentes y ver qué tanta carga académica tiene cada grupo pero por supuesto es parte del aprendizaje que estamos teniendo en algún punto llegaremos a eso segundo ya vamos a entrar aspectos didácticos a tomar en cuenta en las guías primero cómo se consigue la guía la guía se descarga de esta página recursos.meb.go.cr usted simplemente puede venir a google y escribir recursos aprendo en casa y de una vez le va a llevar a esta página web que es la que está cargando con información para los docentes estudiantes y familia aquí está la oferta televisiva y también las guías note que muchas de estas guías en la sección para estudiantes el mismo alumno puede leerlo descargarlo y trabajarlo por sí solo pero seremos nosotros los docentes a cargo de cada grupo el que vamos a ir al aula virtual guías nos va a abrir esto y vamos a elegir el nivel en que estamos nosotros trabajando y descargar la guía correspondiente por ejemplo si fuera primero y segundo ciclo aquí están las guías y elegimos la que corresponda la descargamos y la vamos a empezar a trabajar cuando nosotros entramos a una de ésta por ejemplo español de sexto grado aquí está la información y la descarga aparece aquí le damos guía de trabajo autónomo descargar de inmediato me aparece esto le doy guardar el archivo en la computadora y de inmediato lo descargo después de haber descargado la guía de trabajo autónomo de la página web vamos primeramente a revisar nuestra bitácora de trabajo o agenda de clase para desde ahí partir al nuevo conocimiento que vamos a estar construyendo recuerde que las bitácoras de clase o las agendas o la minuta diaria no se deja de trabajar más bien esa es la que nos va a seguir marcando la pauta de por dónde vamos y cómo estamos con cada grupo entonces vamos a revisar la bitácora para crear la guía de trabajo específica para cada grupo cada sección luego las guías de trabajo se basan en las plantillas de planeamiento como veremos más adelante se le explicará detalladamente pero se sustituye la columna estrategia de mediación la página 15 del folleto de mediaciones este orientaciones para el apoyo del proceso educativo distancia que vino del MEP esta página 15 dice acá en la caja de herramientas se encuentran recursos para la capacitación docente programas de estudio y plantillas de planeamiento didáctico que integran los aprendizajes esperados y las habilidades contemplados en el primer periodo las estrategias de mediación plantilla de planeamiento didáctico se sustituirán por las guías de trabajo autónomo qué significa esto bueno por ejemplo esta es una plantilla de planeamiento aquí tenemos esta plantilla de planeamiento de ciencias de séptimo año ok todo esto que escribíamos en estrategias de mediación es lo que ahora se convierte la guía de trabajo autónomo así de simple continuamos se puede avanzar con nueva materia si se puede avanzar vamos a ver primero consideremos esta sección de un vídeo de una entrevista que tiene tuvo la ministra porque creo que no ha quedado claro y quisiera aprovechar el espacio para aclararlo en los primeros 14 días de suspensión que fueron antes de semana santa nosotros les pedimos a los docentes que se apoya que apoyarán el reforzamiento verdad el repaso de habilidades y aprendizajes por lograr en todas las disciplinas que venían desarrollando en los últimos meses del año anterior y que habían diagnosticado porque ellos hacen un diagnóstico inicial al principio del año para saber los chicos que con qué habilidades vienen y lo que habían trabajado hasta el 16 de marzo a partir de esta semana del 13 y en adelante con respecto estemos en esta dinámica lo que estamos proponiendo efectivamente es que si desde la valoración del docente que es el que conoce las posibilidades que tiene puede avanzar en el abordaje de habilidades y aprendizajes por lograr del primer trimestre del año puede hacer pero de una manera paulatina progresiva y de acuerdo a sus posibilidades por otro lado en el facebook del MEP en el oficial de ellos bajo el video tips para desarrollar la guía de aprendizaje autónomo el MEP escribió lo siguiente las guías de trabajo autónomo deben realizarse con aprendizajes esperados nuevos así es que aquí está por escrito y oficial ahora tenemos otra pregunta interesante y qué pasa si no existe guía de trabajo autónomo en mi materia bueno aquí también se responde Silvia Elena dice y las guías de informática educativa para cuando no tenemos la materia en la caja de herramientas tampoco él me responde bueno buenos días Silvia le proponemos que utilice la plantilla general denominada guía de trabajo autónomo y que adecue la adecue a su disciplina y eso es básicamente lo que hay que hacer qué pasa si no existe una guía para mi materia qué pasa si están vacías bueno pues nada más la adecue de acuerdo a lo que se va a mostrar más adelante en este mismo video bien volviendo se puede evaluar si se puede evaluar formativamente todo va a quedar registrado en algo que ahora se llama el portafolio de evidencias de los alumnos y en el mismo documento de orientaciones en la página 16 página 16 17 más bien orientaciones para la evaluación de los aprendizajes ahí está todo el detalle de cómo se va a hacer la evaluación formativa pero también se explica bien cómo se va a llevar el portafolio de evidencias por parte de los alumnos es muy importante que ellos presten atención a los pasos y procesos que van a seguir para llevar y llenar su portafolio de evidencias bien pero permítame hacerle una recomendación estimado docente y es que sé que hay alumnos que van a decir ah no yo no hago nada por sí de por sí eso no va a ser evaluado eso no 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 lo van a calificar búsquese en internet esta resolución la resolución msdm 25 92 20 20 MEP guión 007 13 guión 20 y en esta resolución dice específicamente lo siguiente sobre los deberes de la población estudiantil ante el presente contexto suscitado por el COVID-19 corresponderá a la población estudiante y encargados legales con carácter inmediato a atender los comunicados y conocer disposiciones que sean emitidas por el ministerio de educación pública las autoridades del centro educativo y personal docente b realizar las labores o acciones educativas que sean asignadas por la persona docente cumplir con todas aquellas disposiciones que resulten aplicables del reglamento de evaluación de aprendizajes darle llegar esta información a sus estudiantes que no es opcional que es algo que ellos deben de cumplir ahora veamos otra consulta sobre el tiempo bueno el tiempo debe ser cuidadosamente planificado de forma tal que los alumnos tengan tiempo suficiente para hacer todos los demás trabajos en algunas escuelas estarán trabajando con poquitas materias pero hay instituciones donde los alumnos reciben 14 16 materias imagínese tener que entregar 14 16 trabajos por semana así es que planifica el tiempo de forma tal que logren los estudiantes no a llenarse tanto de trabajo que quedan abrumados en la cantidad de trabajo que tienen finalmente o en el punto número H dice procuremos usar herramientas tecnológicas familiares con los alumnos entre más novedosas sean ellos ocuparán dos curvas de aprendizaje la de la herramienta y la de la materia porque tienen que aprender una nueva materia pero ahora le sumamos a que aprendan en ocasiones a usar una nueva herramienta por ejemplo si como docentes estamos viendo la célula y le pedimos a los alumnos que entren a esta página web y que me llenen el formulario le pedimos a los alumnos le pedimos a los alumnos que entren a esta página web y que respondan este cuestionario aunque parece muy sencillo si ellos nunca lo han hecho en su vida podría ser confuso además aquí es selección pero por acá tienen que escribir los textos y por otro lado tenemos que revisar la compatibilidad con los celulares y computadoras acá estamos viéndolo en una computadora en un celular se verá igual o si le pedimos que entren a resolver este quiz de aquí podrá parecer muy sencillo pero para ellos tal vez van a tener que esperar que les cargue luego darle clic a comenzar y empezar con las preguntas y verificar la compatibilidad con diferentes dispositivos también el punto y parta de la peor situación y planee su clase desde la posibilidad de que haya alumnos sin acceso a nada entonces plantea esa situación y de ahí en adelante construye la guía de trabajo autónoma aparta de la posibilidad de que haya un alumno que no tiene internet no tiene tecnología entonces construye la guía de trabajo autónomo partiendo de eso claro, pero también va a partir del segundo escenario también del tercer escenario donde el alumno tiene acceso a todo y del cuarto escenario entonces en la guía de trabajo autónoma tiene que tomar en cuenta los tres escenarios con los cuales nos enfrentamos en el día a día de las clases periodicidad ¿cada cuánto debo yo enviarla? por lo menos cada semana o algunas veces será una vez al mes dependiendo de la materia con la que estemos trabajando muy bien, ahora sí vamos propiamente a cómo se hace la guía de trabajo autónoma cuando hemos descargado la guía de trabajo autónoma de la página web de acá ya la hemos elegido y hemos seleccionado la que nos sirve la descargamos por ejemplo, si fuese esta guía de trabajo autónoma digamos que vamos a primero y segundo ciclo y estamos con estudios sociales de quinto grado descargamos la plantilla bien vamos a descargarlo ya, la tenemos descargada ok aquí está abriendo la activamos y ahora podemos trabajarla muchas de ellas vienen ya llenas con unas sugerencias pero si viene en blanco igual la vamos a llenar recordemos con el contenido que se esperaba de aquí, de la plantilla de planeamiento la sección 2 lo que son estrategias ok en estas plantillas la plantilla que viene en blanco es esta esta es la que viene en blanco y viene con en términos generales vamos a explorarla primero eh los datos administrativos propiamente de la institución y del docente muy bien, eso es fácil luego aquí tenemos la sección de recursos que voy a necesitar en esta sección el docente va a escribir los materiales con que va a trabajar su estudiante y los recursos que ocupará condiciones que debe de ofrecer por ejemplo que sea silencioso silencioso que sea tranquilo, etc, etc, etc el tiempo con que se espera que sea desarrollado una lección de 30 minutos en un colegio nocturno una lección de 40 minutos dos lecciones 80 minutos o más, etc las indicaciones el educador resalta las indicaciones claras que se realizarán paso a paso la actividad propiamente que va a ser la actividad y no se plantean solamente actividades de responda sino actividades amplias se quiere que el alumno haga piense, planee diseñe construya, elabora que participe con otros miembros de la casa que su trabajo sea reflexivo que su trabajo le implique la socialización ahora sí vienen las indicaciones de cómo ponerlo en práctica esto es propiamente las indicaciones claras de lo que debe de hacer el alumno esta plantilla explica en términos generales y las preguntas esta va a ser una autorregulación y autoevaluación las preguntas que se plantean aquí son muy útiles para tener las evidencias en el portafolio de evidencias de los alumnos y finalmente viene la autoevaluación en esta sección de aquí abajo podemos escribir los anexos algunas veces los anexos es la materia propiamente el texto para el caso del alumno que no tiene acceso a ninguna tecnología veamos ahora sí cómo llenarla propiamente vamos bien, yo he ido primero a la caja de herramientas y he descargado ya la plantilla correspondiente que es esta que está acá la guía de trabajo autónoma ok ahora también voy a tener a mano la plantilla de planeamiento he revisado a dónde quedé la última vez con el grupo específico y me di cuenta de que con el grupo específico yo ya había logrado este primer indicador ok y que estaba pendiente de logro este segundo indicador del desarrollo de la habilidad entonces qué me queda ahora trabajar con ellos bueno trabajar actividades donde mencionen la estructura de las células prokaryóticas y las células eucarióticas o eucariotas resalta aspectos específicos de la estructura de las células y puntualiza aspectos significativos de las diferencias y similitudes entre las células ahora yo voy a escribir algunas actividades que me lleven al alumno a lograr esta habilidad me vengo aquí a la guía de trabajo autónoma y empiezo llenando materiales y recursos cuando yo escriba y sustituya lo que la plantilla trae me van a quedar en gris los vamos a cambiar de color a negro ok para que sea fácil de leer para los alumnos igual acá vamos a cambiarlo de color a negro entonces primero aquí algunos materiales y recursos luego aquí qué condiciones debe tener es muy interesante esta segunda condición si puede creer un grupo de whatsapp con tres o cuatro compañeros y elige un horario para trabajar en la materia que aquí sería ciencias ciencias y hace la llamada y durante el tiempo permanecen juntos conversando y ayudándose recuerden que la mayoría de operadores ofrecen whatsapp gratis entonces es muy importante este detallito porque el trabajo colaborativo es una de las habilidades que queremos desarrollar durante el proceso educativo recordemos que el aprendizaje uno de los pilares de la política educativa costarricense es el socioconstructivismo es el aprender en sociedad juntándonos con otros además de que no se hace aburrido se hace interesante y los aportes e ideas de otros compañeros ayudan mucho al proceso yo no entiendo algo pero tal vez mi compañero sí y si entre los cuatro no entendemos nada pues dirigimos la pregunta al docente y finalmente idealmente trabaje en grupo podría ser incluso que el grupo corresponda a su papá a su mamá y a su hermano o a su mamá y usted como alumno o podría ser que el grupo corresponda a un hermano que vive aquí en la misma casa o a un vecino que estemos cerca y podamos compartir de casa a casa algunas ideas bien tiempo 90 minutos luego indicaciones aquí observemos esto cambiamos a negro leer y analizar la lectura lectura de la célula para que retome aspectos básicos de la célula ver el anexo como el anexo abajo al final de la guía tenemos un anexo que es información de las células muy útil para los alumnos que no tienen acceso a ninguna otra información nos devolvemos entonces muy bien la actividad ahora vamos convertimos esto a gris voy a convertirlo de un solo todo el documento que es a negro correcto ya ustedes saben que deben ir poco a poco convirtiendo a negro a partir de la lectura anterior responde a las siguientes preguntas aquí vienen las preguntas para reflexionar y responder de los alumnos cite qué célula cite las tres principales partes de la célula nombre trate en estas preguntas de no crear solo preguntas memorísticas sino crear preguntas que induzcan a la socialización al razonamiento al análisis de la información y preguntas en la medida de lo posible que resuelvan problemas sociales o situaciones sociales muy bien ahora vienen las indicaciones la sección 3 pongo en práctica lo aprendido en clase en esta sección 3 voy a ser muy cuidadoso de observar que los alumnos mencionen resalten y puntualicen los aspectos significativos de células eucariotas y procariotas entonces aquí yo recuerdo que voy a adaptar lo que tenía escrito en las estrategias de mediación del planeamiento docente este era mi planeamiento pues lo voy a adaptar ahora a una situación donde el alumno trabaja solito en su casa y a distancia entonces pues aquí lo que tienen que hacer es elaborar un brochure donde tendrán ellos que poner las diferentes células eucariotas procariotas diferencias similitudes y conclusiones y finalmente las indicaciones o preguntas para regularse y autoevaluarse vienen nuevamente otras preguntas y nuevamente la sugerencia la recomendación estas son un detalle importante aquí cuál diferencia hay entre estas preguntas de aquí y las preguntas de la plantilla tres estas son preguntas previas para explorar conocimientos iniciales preconceptos así es que no son tan profundas como las segundas podría ser una o dos preguntas generales y puede que no sepa nada de esas respuestas pero con simplemente que hayamos hecho estas preguntas estos preconceptos explorado ya activamos las estructuras de pensamiento de los estudiantes para que estén preparados para el tema el cual es desarrollado aquí y finalmente cerrado acá con algunas preguntas y es en esta sección de aquí donde queremos plantear preguntas profundas de análisis de pensamiento de socialización llegar a los a explotar al máximo sus capacidades y sus habilidades finalmente viene la auto evaluación que el alumno marca selecciona la respuesta que a ellos les parece muy bien colegas espero que con este pequeño video ustedes hayan quedado más claros cualquier duda y consulta en los comentarios recuerden darle suscribirse a este canal para obtener información en el instante cuando yo suba algún video que tengan lindo día bye para obtener un saludo un saludo Gracias.